Y un día llegamos al final, hoy llegamos al final de hoy, claro, nos tenemos que despedir, ya llegó, ya llegó el final de nuestro programa hoy, gracias por acompañarnos en todos los bloques, gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos, a todos los seguidores de nuestro programa, de nuestra música envío un beso a la gente que disfruta de mi música, un beso grande a la gente del Sanjón que voy a estar esta noche, a todos ellos un beso, un beso grande en la semana pasada, muchos, muchos eventos, un beso a todos, gracias por llevar nuestra música, nuestra música popular, nuestra música tropical ahí en vivo en el escenario. ¿Les parece que me voy despidiendo porque yo quiero, a ver, deleitar, a ver, recordar, este es un estilo de huaracha que a mí personalmente me fascina, me encanta, porque el cantante Franquito Gómez, Franco Gómez, ya formó una banda antes, se llamaba Hechizados, que fue creada por un empresario en su momento muy exitoso, que marcó también, a ver, ¿cómo se dice?, un lugar muy importante dentro de la movida popular santiagueña. Tuvo una radio también, Antena Conga, un baile Conga Bailar, recuerdo, y ellos, el cantante, en su momento, él ahora viene con su proyecto solo, cantaba, era la voz de ese grupo que se llamaba Hechizados, ahora me acuerdo, eran muchos colegas conocidos, bueno, los saludo a todos, y una pena que creo que no tengamos imágenes de ellos, si no lo pasaríamos para poder recordar, pero tenemos al cantante, a Franco Gómez, ¿les parece? disfrutamos de su nuevo disco que nos está presentando, ahora vamos a charlar con ellos, nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero antes vamos a bailar con Zona La Banda, vamos. Mi vida ya no tiene sentido, ya nada es lo mismo sin ti, si contigo se fueron mis ganas de vivir, si el sol ya no sale no brilla para mí, el mundo se convirtió en tinieblas, desde que no estás aquí, ¿por qué te pido un mundo tan lejano, tan lejano de mí? tan lejano de mí, me acostumbro a vivir sin tu amor, no me acostumbro a la idea de estar sin ti, no me acostumbro a que no estés aquí, si me falta todo desde que te perdí, tan solo es distancia lo que me separa de ti, tan solo es tiempo para estar junto a ti, esta noche será la última que yo pasé sin ti. Mañana volaré hasta tu cielo para estar junto a ti, porque mi vida ya no es vida sin ti, porque mi vida ya no tiene sentido sin ti, mañana hasta tu cielo me iré, para estar contigo por siempre mi amor. ¿Por qué te pido un mundo tan lejano, tan lejano de mí? No me acostumbro a vivir sin tu amor, no me acostumbro a la idea de estar sin ti, no me acostumbro a que no estés aquí, si me falta todo desde que te perdí, tan solo es distancia lo que me separe de ti, tan solo es tiempo para estar junto a ti, esta noche será la última que que yo pasé sin ti, mañana volaré hasta tu cielo para estar junto a ti, porque mi vida ya no es vida sin ti, porque mi vida ya no tiene sentido sin ti, mañana hasta tu cielo me iré, para estar contigo por siempre mi amor. Mañana volaré hasta tu cielo para estar junto a ti, porque mi vida ya no es vida sin ti, porque mi vida ya no tiene sentido sin ti, mañana hasta tu cielo me iré, para estar contigo por siempre mi amor. Mañana volaré hasta tu cielo para estar contigo por siempre mi amor. Mi amor. Mañana volaré hasta tu cielo para estar contigo por siempre mi amor. Mañana volaré hasta tu cielo para estar junto a ti, porque mi vida ya no es vida sin ti, porque mi vida ya no tiene sentido sin ti. Mañana volaré hasta tu cielo para estar contigo por siempre mi amor. Muy bien, así anticipamos el cierre de nuestro programa Con esta música que nos caracteriza, como digo siempre, como lo hablo siempre, como lo presento siempre Bienvenido muchachos, chicos, ¿cómo están? Muy bien Disfrutando de un nuevo disco, Franco, buenas tardes para toda la gente ¿Qué tal Morena? Saludos a toda la audiencia Bueno, muy contentos de que nos hayas invitado una vez más a tu programa Y hoy te traemos en modo de adelanto lo que es nuestro primer trabajo El primer trabajo discográfico de Suena la Banda Que muy pronto va a estar seguramente en todos los lugares Para que la gente pueda escuchar y disfrutar del nuevo estilo de la Guaracha al ritmo de Suena la Banda Venían completando un disco de adelanto Yo había escuchado algo previo, estuvieron haciendo difusión en las radios, redes sociales Están ya completando este disco, digo Así es, así es Morena, esta vez, como te decía, te traemos tres temas nuevos de lo que hemos grabado En nuestro primer trabajo discográfico en modo de adelanto Sí, hemos completado el material que seguramente pronto va a estar para toda la gente disponible Para que lo disfruten al mejor ritmo de Guaracha al nuevo estilo de Suena la Banda Bien, es un disco trabajado en Santiago del Estero ¿Con qué músicos? Comentame un poco de la producción Bueno ¿Alguna sorpresa dentro del disco? Por supuesto, por supuesto que sí Bueno, si es sorpresa no lo vamos a decir Sí, hemos grabado, te voy a adelantar con un músico cantante conocido de aquí De nuestro Santiago, que nos ha compartido este primer disco con nosotros Hemos grabado en un gran estudio de aquí de Santiago del Estero Quiero mandarle un gran saludo a Héctor Cairuz, a Dante Juárez Que nos han tratado muy bien en todo este material Que hemos salido muy conformes Y bueno, esperamos que sea del agrado de la gente Y puedan disfrutar al mejor ritmo de la Guaracha santiagueña con Suena la Banda Y producido musicalmente por ustedes mismos Así es, es nuestra producción propia Y bueno, tenemos un productor que nos va, nos está tratando el disco desde Buenos Aires Para todo el norte, para el centro de nuestro país Para que podamos difundir a todos los lugares nuestra Guaracha santiagueña Bien, bien Decime, ya se está ¿Cómo estás? Buenas tardes Marito ¿Cómo estás? Marito, es locutor Ya no estás en Popular, ¿verdad? Pero estuviste muchos años Muchos años ¿Qué tal, Morena? Un placer estar en tu programa, la verdad Y compartiendo este momento tan lindo, ¿no? La verdad, este Y bueno, con todos mis compañeros Con este proyecto tan importante Que hace bastante tiempo que lo veníamos Este, bueno, preparando con mi compañero con Franco Y con todos los músicos también, ¿no? Y la radio, por ahora Nos hemos tomado un poquito de vacaciones Vacaciones De vacaciones, porque me imagino que se debe extrañar Dicen los que hacen radio que es lo mejor Digamos, para los medios de comunicación Que el mejor trabajo que puede haber Que es la radio Es lo mejor, es lo mejor Porque uno, bueno, al menos en mi caso En mi caso que muchos años he estado en los medios En diferentes medios Pero lo que más es permanecido es popular La verdad que para mí Extraño mucho Extraño mucho la música Extraño estar con los artistas Y bueno, hoy se ha dado también con Suena la Banda Que bueno, estamos haciendo nuestros primeros pasos Si se podría decir Bien, también con una trayectoria dentro de los grupos musicales Marito en la animación Y la radio como que es algo muy importante para nosotros los artistas Y también para el oyente, ¿no? Del otro lado Aunque hoy las redes sociales también coparon Esa conexión, ¿no? Con el público Porque si bien antes escuchábamos los adelantos por radio Y ahora los adelantos son vía Facebook Vía YouTube O sea, todo Son, digamos, primicias de ese lugar, ¿no? Como que hay un... Si, la tecnología está muy avanzada Y se podría decir que la difusión de una canción Llega en pocos minutos a muchos lugares, ¿no? Y eso es importante Nos ayuda a nosotros como artistas Y obviamente a la gente también que gusta lo que es la movida tropical, ¿no? Bien, y tu experiencia en esta banda, coméntame Mi experiencia en el grupo, en realidad, bueno Es el primer disco que nosotros vamos a grabar con Suena la Banda Si bien es cierto, con Franco nos conocemos El que quizás debo agradecerle también Me ha iniciado en esto de los escenarios de Santiago del Estero Habíamos formado un grupo hace muchos años atrás Y después, bueno, por cuestiones de la vida Fuimos tomando diferentes caminos Y pasamos por otros grupos Y hoy nos volvemos a encontrar Y una muy buena oportunidad para poder hacer lo que realmente a uno nos gusta, ¿no? Lo que es la música Y encontrarnos en el escenario con toda nuestra gente Claro, muy bien la música La verdad, yo siempre lo publico Justamente hace muy poco Celebramos el Día de la Música Y todos los músicos homenajeamos a través de nuestras redes sociales Yo digo que es, bueno, algo mágico Que cuando subimos a un escenario Cuando nos ponemos los auriculares a la hora de grabar Pasada con la radio, con los medios de comunicación Como que automáticamente uno cambia su ánimo Su personaje Como que entra algo en uno, ¿no? Nos poseemos de la música Así es, la música está en el aire Y bueno, nos gusta lo que hacemos La verdad que siento una gran satisfacción De poder hacer una producción propia Con temas inéditos Música muy particular Al estilo, un nuevo estilo Dentro de la Guaracha santiagueña Así que estoy muy contento De este logro Del sonido De todo lo que se ha hecho En esta producción discográfica Y bueno, quiero mandar un saludo Para toda la gente de Santiago Que nos manda saludos a través de nuestro Facebook Y bueno, ya que se aproxima la fiesta Que lleva por nombre Solo fue un sueño Es el tema que hemos elegido Para dar nombre a este primer trabajo Disco gráfico de Zona Lavanda Bien, me encanta, me encanta, me encanta Me encantan las canciones Me encanta este estilo de Guaracha Nosotros llegamos al final Será hasta el próximo fin de semana Bendiciones a toda la familia Disfruten, bailen, canten Y nos despedimos con nuestra vedette Nuestra vedette de nuestra música popular de Santiago Que es la Guaracha Con ellos, gracias MAF Al Príncipe Cejas Toda la gente que nos acompaña siempre Gobierno de la provincia Municipalidad Un beso gigante para todos Gracias por acompañarnos Y sobre todo a ustedes Televidentes que nos miran Y que nos siguen Todos nuestros programas Salida oficial sábado Y bonita iteración y demás Un beso para toda la familia Será hasta el próximo fin de bendiciones Nos despedimos con ellos Con Zona Lavanda Chao Con todo el sabor Y el sentimiento Suena Lavanda ¿Quién pierde más en esta despedida? Dime quién, pero sin mentiras No te olvidas No te olvidas Del amor que te entregué No te olvidas Esas noches Piel a piel No te olvidas Las mentiras Que aguanté No te olvidas Que el amor No es de a tres Él te amará De noche o de noche o de día Pero no como yo Te apuesto mi vida Y si alguna de esas noches Junto a él Se te escapa mi nombre Sin querer Miéntele 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 Aunque llores por dentro Miéntele Llorarás 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 Arrepentida Sufrirás Sufrirás Toda tu vida Llorarás Llorarás Arrepentida Sufrirás toda tu vida Y te amará de noche y de día Pero no como yo te apuesto mi vida Y si alguna de esas noches junto a él Se te escapa mi nombre sin querer Miéntele, miéntele, miéntele Aunque llores por dentro miéntele Llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, sufrirás toda tu vida Llorarás, llorarás arrepentida Sufrirás, sufrirás toda tu vida Toda tu vida Esto es de nuevo Eso que me está pasando no sé cómo tomarlo Ni cómo disimularlo Ando como un zombi todo el día Desde el laberinto no hay salida No sé lo que pasa ni a mi alrededor Solo sé que la culpable de estos dos Te has convertido en una enfermedad Y no hay remedio que me puedas curar Estás metida dentro de mi alma Y no hay manera que te pueda arrancar Son tantas noches aquí no duermos nada Miro alrededor y no estás No hay nada No hay nada Te busco en mi cuarto y no estás No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Te busco en mi cuarto y no estás Para toda la gente de Santiago del entero En los puntos te lo vas Esto que me está pasando no sé cómo tomarlo Ni cómo disimularlo Ando como un zombi todo el día Desde el laberinto no hay salida No sé lo que pasa ni a mi alrededor Solo sé que la culpable de estos dos Te has convertido en una enfermedad Y no hay remedio que me puedas curar Estás metida dentro de mi alma Y no hay manera que te pueda arrancar Son tantas noches en las que no duermos nada Miro alrededor y no estás No hay nada No hay nada No hay nada Te busco en mi cuarto y no estás No hay nada No hay nada No hay nada Te busco en mi cuarto y no estás No hay nada No hay nada No hay nada No no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!